Este martes 29 de diciembre finalmente entró en vigencia plena la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, y con ella se cierra el denominado círculo de leyes represivas con las que la dictadura Ortega Murillo pretende arrinconar y silenciar a la oposición y a la prensa independiente. El dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, opinó que la Ley de Ciberdelitos está diseñada para frenar las ventajas que tiene la oposición en las redes sociales, y aseguró que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo van a tener una respuesta de parte de los ciberactivistas como parte del rechazo a la ley que pretende aplicar una mordaza a la ciudadanía nicaragüense. Por su parte, la Organización Gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, en un comunicado que dio a conocer a través de redes sociales, catalogó a la ley de ciberdelitos como un fusil apuntando a la cabeza de los periodistas. El régimen Ortega Murillo no da tregua con los asedios a la oposición y a los periodistas independientes aún en los días previos a las fiestas de fin de año. Los uniformados detuvieron por unas horas y sometieron a interrogatorio a la opositora Zayda Hernández y asediaron una reunión de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, según denunciaron los afectados. Además, la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, reportó cuatro acciones de asedio contra miembros de esa organización opositora. Daisy Godoy, de Bluefield, Alexa Zamora, de León y Ariel Sotelo, de Managua, fueron asediados durante varias horas por agentes policiales. Además, las fuerzas represivas mantuvieron en un arresto domiciliario de hecho al dirigente de la UNAP y de la Coalición Nacional, Félix Maradiaga, a quien le han impedido salir de la casa donde se encuentra. La policía de León mantuvo retenido por más de 24 horas al locutor radial Henry Blanco, quien se encontraba en el exilio y regresó a su ciudad natal hace unos días para pasar la Navidad y fin de año junto a su familia, pero fue localizado por informantes del gobierno que avisaron a las fuerzas policiales que de inmediato desplegaron un numeroso operativo para apresarlo. El locutor fue puesto en libertad de la tarde de este martes 29 de diciembre, pero se recluyó en su casa sin dar ningún tipo de declaraciones, ni a medios de comunicación ni a amigos, una muestra clara que habría salido bajo serias advertencias. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González.